y antes ok y ahí está el saque para los rojos, para los traviesos y llega el 22 y nada muy bien el saque ahora está para el equipo de los traviesos los traviesitos ahí están los traviesos señores se va, se va hace una combinación pero bueno ahí le ganan el esférico y ahí se escucha se escucha ahí las indicaciones ahí por parte del del entrenador de los traviesitos así es que hacen su aparición por primera vez los traviesos de San Dionisio un minuto de juego un minutito solamente ya yo soy el equipo de Güellá y antes ya yo soy el equipo de Güellá y antes ya yo soy el equipo de Güellá y antes